y graba ok pues ahí según está de llave y cuando lo derribe la caja esa debe de caer y se queda flotando mira espera dejo todo lo utilizo para que veas ahí está flotando me he de la chingada mira si ahí está flotando la pinche ya que es triste do 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 Gracias.